Este es papel periódico y se hacen los rollitos y se pegan con colgón y se recubre con servilleta y colgón con agua para que quede así firme. Y todo eso también es en papel periódico. Mujeres como Noralba Uribe hacen parte del grupo de adulto mayor de la Unión Valle y ven en los materiales reciclables una fuente para generar proyectos productivos. Nos dedicamos a hacer artesanías en papel periódico reciclado y papel de cuaderno y cosas que reciclamos, sacamos de la basura para hacer artesanías. Hicimos el pesebre para participar en Buga con los pesebres allá, cosas recicladas. Lo que muchos desechan es la principal herramienta de este grupo de mujeres emprendedoras. En ese momento estamos mis hermanas, somos tres hermanas y recogemos cosas para hacer. Nadie va a saber qué es lo que hacemos si no vienen a vernos, ¿cierto? Entonces es muy importante que ella venga a visitar los pueblos para que se dé cuenta de las problemáticas que hay. Con los conversatorios ciudadanos no solo se le dio la posibilidad a la comunidad de decidir que invertir el presupuesto para su municipio. También se le brindará apoyo a los proyectos de emprendimiento productivo.